El presidente estadounidense Donald Trump sorprendió hoy a la prensa en la Casa Blanca y posó junto a Conan, la perra herida en la operación que acabó con el líder del grupo yihadista Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi y a la que condecoró por su fantástico trabajo. Trump, quien estuvo acompañado por el vicepresidente Mike Pence y su esposa, la primera dama Melania, definió a la perra como increíble, brillante y lista. El Khan, que es una pastora belga malinois, persiguió al-Baghdadi por un túnel en un recinto situado en el noreste de Siria hasta que el cabecilla del Estado Islámico se vio acorralado y sin opciones de salir vivo, por lo que optó por detonar los explosivos que cargaba para suicidarse antes de ser capturado en una operación llevada a cabo a finales de octubre. Entre sonrisas, Trump, que mantiene una tensa relación con la prensa, advirtió acerca de la eficiencia de Conan y dijo, está entrenada y si abren la boca les atacará. Conan forma parte de la unidad K-9 del ejército estadounidense, formada por perros militares empleados para buscar y detectar explosivos, minas y drogas, así como para perseguir ciertos objetivos como ocurrió en el caso de al-Baghdadi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!